Tal es el caso del convenio que hoy celebramos, siendo este el preámbulo de los trabajos que habrán de realizarse en relación a la total implementación de los juicios orales mercantiles. El objetivo de la coordinación en materia de mejora regulatoria es evitar la duplicidad y el empalme de jurisdicciones, promoviendo un sistema oral más ágil frente al sistema tradicional de menor costo y mayor certeza jurídica para los justiciables. En la búsqueda de conjuntar esfuerzos y recursos para el establecimiento y ejecución de acciones tendientes al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, el Poder Judicial y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria han consensado la firma de este convenio con miras a la generación de un diagnóstico del marco regulatorio y del grado de implementación de los juicios orales mercantiles en el Estado de Colima, lo que permitirá identificar las áreas de oportunidad en las que debemos enfocarnos para alcanzar su consolidación. Por lo anterior, estamos seguros de que el compromiso hoy adquirido se verá reflejado en un beneficio directo a la sociedad, pues estaremos ante un sistema de impartición de justicia efectivo y confiable, que además incidirá en el fomento de la actividad comercial y en consecuencia en el desarrollo económico de nuestra entidad. Con ello, el Poder Judicial del Estado de Colima, con apoyo del Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y del Gobierno del Estado que encabeza el Gobernador Ignacio Peralta, seguimos trabajando en la construcción de la justicia del siglo XXI. Muchas gracias.